Pensando en voces bonitas Y de pronto llegas tú Con esas promesas me alegras el día Me cambiaste la actitud A veces me encuentro palabras Que describan lo que siento Mis ojos te han Y lo que me falta te lo digo por un mes Tú siempre estás conmigo ahí Cuando te necesito Cuando lloro, cuando río Hasta cuando siento frío A todas mis preguntas tú Le has dado la respuesta Yo sin ti no sé qué hiciera Pues tus labios me alimentan Te agradezco que me quieras Con tu amor me complementas Música Te quiero y no me la creo Como tú no existes nadie Me das la confianza Te doy mi esperanza Ojalá nunca te falle Tú siempre estás conmigo ahí Cuando te necesito Cuando lloro, cuando río Hasta cuando siento frío Hasta cuando siento frío A todas mis preguntas